Mi pareja a la hora de ser penetrada siente molestia como si estuviera cortada. Ella visitó el ginecólogo y le dijo que puede ser que no me he hecho la circuncisión. ¿Puede ser verdad eso? No, ¿qué tiene que ver circuncisión con himen? Caramba. El dolor coital. Claro, siempre se debe de descartar una situación física donde claramente el ginecólogo osculta, es decir, revisa, evalúa, a veces puede haber hasta por una inflamación dada por un hongo, cualquier cosa. Cuando el médico dice, ahí no hay nada, señores, se trabaja a nivel sexológico, porque el dolor coital existe, antes se le llamaba dispareunia o vaginismo. Mujeres así mismo que te dicen, yo siento que me corta cuando me penetra, a mí me duele la penetración, me duele al terminar, cuando finaliza, ahí es que más me duele. Y eso es un componente psicológico, lo cual debes de ir donde tú, un sexólogo, a trabajarte.